Yo hago un llamado, alerta roja, alerta roja, junten lo más que puedan comida, junten comida, junten alimento, porque se viene el saqueo, se viene muy fea la situación. Se los vuelvo a decir, anoten lo que di, estoy diciendo, porque se vienen tiempos donde va a haber hambruna, va a haber escasez, y no porque haya escasez de, digamos, de agricultura, no, 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 sino que va a haber escasez por los nuevos virus que van a soltar. Va a haber escasez, como ya dije, no porque no se esté plantando o cultivando, sino por los saqueos que van a haber, por las pandemias y por las cuarentenas que van a volver a establecerse, se viene fea la cosa.